¿Cómo puede protegerse a sí mismo y a su bebé de los pesticidas? Estar sano es aún más importante durante el embarazo porque su bebé está en crecimiento y desarrollo. Tener un embarazo saludable es algo más que comer saludable y tener un buen cuidado prenatal. Es importante mantener el área donde vive y trabaja a salvo de cosas que pueden dañar su salud y la de su bebé. Los pesticidas son productos químicos utilizados para prevenir, destruir o repelar plagas. Estar en contacto con los pesticidas es peligroso, especialmente durante su embarazo. Todo ello puede conducir a abortos involuntarios, nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, deformación congénita y problemas de aprendizaje en los niños. Si usted vive o trabaja en un área agrícola, usted puede estar expuesto a grandes cantidades de pesticidas. Los pesticidas pueden entrar a su cuerpo a través de la nariz, los ojos, la piel, el cabello y los genitales. Asegúrese de mantener cerradas las ventanas y apague el aire acondicionado si se fumigan cerca de su casa. Durante el primer trimestre del embarazo, el sistema nervioso de su bebé se está desarrollando. Debe evitar cualquier tipo de exposición a los pesticidas durante este tiempo. El segundo y tercer trimestre son importantes periodos de crecimiento físico de su bebé. La exposición a pesticidas durante esta etapa puede resultar en bajo peso al nacer, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar una vida de problemas de salud, como problemas mentales y problemas de comportamiento. Recordar esta información es vital para su salud y la salud de su hijo, para así poder vivir una vida sana, feliz y próspera en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!